Ay Diosito Yo ya bien sé Que todavía no ando cuete Doña Merced Sírvale otra cucharada Ay Porque se está resintiendo El frío de la madrugada El frío que de noche siento Es por verme abandonado Ni con alcohol me caliento Soy pobre y muy desgraciado Doña Merced Doña Merced Doña Meche Me está apañando la lana Sírvame otro farolazo Ay le pagaré mañana Ay que frío está haciendo A ver si tienes unas hojitas Unas hojas Ay échamelas pa'ca No arrímeme tantito el fogón Porque está haciendo mucho frío El frío que de noche siento Es por verme abandonado Es por verme abandonado Doña Merced Doña Merced Me está apañando la lana Ay que frío Sírvame otro farolazo Ay le pagaré mañana Ay le pagaré mañana Ay le pagaré mañana